Hola, bienvenido. Este es el formulario para iniciar sesión en la administración de Django, la administración que nos ofrece de base y completamente gratuita. No tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente entrar a la URL de admin. Si eliminamos el login y el resto, y actualizamos, fíjate que nos vuelve a dejar aquí. Esto es así porque como no estamos identificados como administrador, no tenemos permisos para poder acceder. Si nosotros vamos atrás y iniciamos sesión, por ejemplo, con usuario 1 y ponemos su contraseña, si venimos de nuevo a admin, nos dirá que me he autenticado como usuario 1, pero no estoy utilizado para acceder a esta página. Deseas autenticarte con una cuenta diferente, es decir, también detecta que no somos administradores y nos da la información conforme no podemos acceder. ¿Cómo podemos acceder como administrador? Bueno, lo que tienes que hacer en este caso sería venir al terminal y vamos a parar el servidor. Lo paramos y vamos a crear un superusuario. Esto lo conseguimos con python manage.py create superuser. Pulsamos enter y nos va a preguntar una serie de información. En lugar de decirle que es Israel, le voy a decir que el administrador va a ser cursos desarrollo web. Así que voy a acceder con este usuario más adelante. La dirección de correo electrónico, le voy a decir que va a ser admin.cursosdesarrolloweb.es. Me puedes visitar ahí si lo deseas, tenemos un montón de material. Vamos a poner la contraseña password y vamos a confirmar la contraseña, en este caso password. Nos va a preguntar si queremos crear este usuario aunque la validación no sea la correcta, la que espera. Le vamos a decir que sí, que de todas formas queremos crear este usuario. Y nos va a decir que el superuser se ha creado satisfactoriamente. Si venimos a base de datos, a la tabla de outuser, fíjate que ahora se ha creado el usuario cursosdesarrolloweb.es y que aquí nos dice que es staff y que está activo. Lo más importante de todo esto es que este usuario es superadministrador, es un superuser. Por lo tanto, ahora sí, si ponemos aquí en lugar de esto, cursosdesarrolloweb.es y ponemos aquí la contraseña password que es la que le hemos dado y pulsamos el botón de iniciar sesión. Bueno, ahora nos va a decir que vamos a hacer obviamente porque hemos parado el servidor. Así que vamos a ejecutar de nuevo RoomServer. Y vamos a recargar. Y ahora sí, fíjate, ya estamos en la administración. Esta es la administración que nos ofrece Django de forma automática sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Ya explicamos al principio que se generaban las URLs, que estaban las aplicaciones instaladas, etcétera, etcétera. Pero solo por tener las aplicaciones instaladas y configurar las URLs, ya lo tenemos todo listo. Aquí tendríamos los grupos. Aquí tendríamos la indicación de autorización. Y aquí tendríamos usuarios. Si pulsamos en usuarios, fíjate que aquí aparecen todos los usuarios. Cuando creamos usuarios con el formulario de registro de Django, en este caso, no se asocia a un correo electrónico. Pero nosotros desde aquí, si entramos, lo podríamos asociar. Podríamos asociar toda la información que necesitáramos. Es decir, si está activo o no. Es decir, si el usuario puede entrar en este sitio de administración. Es decir, es staff. Si es superusuario. Es decir, es administrador y puede hacer lo que desee. Se le pueden añadir aquí grupos de los grupos disponibles que hayan. Permisos de usuarios disponibles. Aquí están todos los permisos que hay disponibles. Y cuando inició la última sesión. Y la fecha de alta. Es decir, aquí tenemos toda la información y la podemos modificar. Bien. En los grupos, pues lo mismo. Aquí podríamos crear nuevos grupos que luego estarían disponibles aquí. Cuando bajamos un poquito. En los grupos disponibles. Donde ahora mismo no tenemos ninguno. Pues esta sería la administración. Y cada vez que vayamos haciendo algo. Por ejemplo, cuando creemos el modelo de post. Y el modelo de categoría. Todo esto va a estar apareciendo aquí. Y de esta forma tan sencilla. Vamos a poder administrar desde aquí. Crear usuarios que puedan acceder a la administración. Crear superadministradores. Para que puedan gestionar toda la información. Que nosotros tengamos disponible. En nuestra aplicación. Es así de simple. Y en los próximos vídeos. Vamos a estar gestionando todo esto. De momento quédate con que accediendo a la administración. Y creando un surprise usuario. Vas a poder acceder a este panel administrativo. Y gestionar todos los datos de tu aplicación. Un saludo.